Bueno, vamos ya a la tercera hora. Recuerden que a partir de las nueve tenemos con nosotros a Albert Rivera, pero con Iberdrola vamos a contarles cómo está el tiempo. ¿Y cómo está el tiempo? Pues el tiempo está por última vez lluvioso, por última vez, porque seguramente mañana cambia la cosa y luego además en Madrid tenemos el puente de San Isidro, tan ricamente santo, San Isidro, no podemos decir que gran trabajador. Es el único santo que ha pasado a la historia por hacer huelga de brazos caídos, bueno, de todo caído, pues se ponía a rezar y venía un ángel y araba los campos. Estaban los bueyes aburridos, otra vez Isidro rezando, aquí no hay quien labre, esto no hay manera, no vamos a recoger cosecha, y baja un ángel, baja otra vez Isidro, y nada, pues San Isidro, labrador, labrador, labrador el ángel y los bueyes. Su señora, Santa María de la Cabeza, que bueno, que era un matrimonio santísimo. Bueno, pues tenemos un puente a juego, naturalmente la alcaldesa no estará y además no quiere asistir al izado de la bandera española, creo que estará alguna cloaca haciendo una misa satánica o algo parecido, pero en fin. Hoy de momento va a llover prácticamente en toda España, se salva una parte del Levante, pero a cambio en Baleares van a caer chuzos de punta. O sea que, mucha precaución, los que vayan, típico fin de semana maravilloso, Mallorca y tal, bueno, cuidadito con los ciclistas que son enemigos del género humano automovilistizado de España y de Alemania, que a medias se reparten las carreteras de Mallorca. Pocas cosas más peligrosas que las hordas, bandas, ejércitos de ciclistas en esas estrechas y bonitas carreteras donde o cabe el ciclista o cabe el coche. Y casi siempre lo único que cabe es el ciclista. Cuidado con el ciclista. Bueno, mucha precaución. Las temperaturas se irán ascendiendo a lo largo del día. Irá mejorando, se irá menguando el rigor climático. Y además, si mañana deja de llover, pues qué primaverón nos va a venir. Ahora en Madrid tenemos 8 grados, llegaremos a 18, máxima 26 en Alicante, mínima 5 grados en Burgos. Iberdrola envía a Francia a La Otra Selección. 23 aficionados clientes de Iberdrola seleccionados para animar a España. Porque la mejor energía de nuestra afición tiene que ir con la roja. Síguelos en laotraselección.com de Iberdrola y podrás ganar muchos premios más. Bases legales disponibles en laotraselección.com Bien, vamos con Maite Loureiro y Sara Sanz a contarles las noticias que después debatiremos en la tertulia. Naturalmente hablaremos con Albers Rivera de algunas cosas que nosotros queramos y de lo que quieran ustedes. Naturalmente que para eso están sus preguntas. Pero comentaba a las 6 de la mañana que ha muerto el periodista que publicó la pieza más importante del periodismo español en lo que llevamos de siglo. Son 16 años. Lo más importante que se ha publicado en el periodismo español fue lo que 40 días después del 11M publicó Fernando Mújica, la serie titulada Los agujeros negros del 11M. Una sola persona basándose en lo que debe ser el periodismo, que no es la búsqueda de la pasta, que no es la búsqueda de la audiencia, que no es la búsqueda del poder, que no es la búsqueda del petróleo, que no es la búsqueda de las frecuencias, sino la búsqueda de la verdad. Pues un periodista en el diario El Mundo, Fernando Mújica, publicó una pieza, la pieza periodística, repito, más importante de este siglo y probablemente de toda la historia del periodismo español. Porque es la única vez que una sola persona, basándose en su talento y en su valor, y naturalmente en el trabajo de investigación, consigue demostrar que la mayor masacre de la historia de España y Europa occidental ha sido manipulada por los servicios secretos españoles y por la propia policía española que se ha engañado a la gente y que se han creado una serie de pruebas falsas para no buscar a los culpables verdaderos de la masacre. Ayer murió Fernando Mújica, repito, el periodista español más importante del siglo XXI. En su propio periódico El Mundo, y el mío también, de papel, hablan de él como reportero de guerra. Vamos a ver, reportero de guerra hay muchos. Bastantes buenos, en España bastantes. Y lo ha sido extraordinario, Fernando Mújica. Pero lo realmente trascendental, lo singular de Fernando Mújica es que él, solo él, con un periódico entonces dirigido por Pedro Jota, donde tenía yo también el honor de escribir, y con el único respaldo de una radio, la cadena COPE, desde que la COPE ya no es la COPE, pues es radio y de libertad digital, llevamos a cabo la investigación del 11M y demostramos que todo, todo lo que se dijo del 11M, todas las pruebas que se pusieron son falsas. Y todas las verdaderas, desde los trenes hasta los efectos personales de las 200 personas asesinadas, fueron destruidas, precisamente para crear esa escena del crimen falsa. Eso lo hizo una persona, una sola persona, llamada Fernando Mújica, que nos dejó ayer. Mientras el rey elogia a Juan Luis Cebrián, que ha dedicado sus infinitos millones, aparte de hacerse petrolero, a mentir sobre el 11M, ha llegado a publicar en una semana 11 autores intelectuales del 11M, que va a publicar El País, elogiado por el rey y por la reina como el periodismo de calidad. Si llega a ser de cantidad, seguramente los autores intelectuales hubieran sido 114, en dos días. Porque es que aquí el periodismo de calidad es ese. El que trinca con Cebrián, el que trinca en Antena 3 Media y La Sexta, de Mariano Rajoy, que se felicita a sí mismo, porque en el 11M, García Ferreras, jefe de informativos, inventó los terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos. Y se premiaron con el premio Ondas. Ayer comentábamos cómo se han premiado a sí mismos y se han felicitado por la cantidad de dinero que ganan, pues creando a Podemos fundamentalmente al servicio de Mariano Rajoy. Siniestra epopeya. Pero todavía tienen que explicar García Ferreras, en esas infinitas horas que dedica a justificar la barbarie podemita para hacer el trabajo sucio de Mariano Rajoy, que para eso está La Sexta, tiene que explicar todavía qué fuentes de la lucha antiterrorista le dijeron que había islamistas suicidas con tres capas de calzoncillos. Que es lo que difundió la cadena SER, cuyos servicios informativos dirigía este hombre extraordinario. O sea, lo más parecido a Gorilas en la niebla que ha aparecido en el periodismo español. Pues bien, Fernando Mújica dijo, lo cuenta hoy Luis del Pino en su obituario en Libertad Digital, que a él lo que lo mataba era el 11M. Y es verdad, y es verdad. El 11M ha supuesto para algunas personas, solo hubo tres medios, solo tres medios, que dijimos, es mentira, todo lo que dicen ustedes es mentira, porque es que es mentira. Y han condenado a un moro, de todo a cien, que no podía estar en cuatro vagones a la vez, con dos testimonios falsos comprados por la policía de Rubalcaba, después que unas rumanas se hicieran de la asociación de Pilar Manjón, cuando las habían rechazado como víctimas del 11M porque no estaban allí. Y hay un tío condenado a 40.000 años de cárcel, porque algún moro tenía que ser, para que pareciera que tenía que ver con la guerra de Irak y echarle la culpa al PP. Toda esa inmensa mentira, más grave todavía que la masacre, nos ha acostumbrado a que en España cualquier mentira cuela, cualquier trola. O sea, aquí resulta que el separatismo catalán no es grave. Que salga Otegi es bueno para la democracia. Que Hacienda nos masacre es estupendo. Que Hacienda detenga, Hacienda, los policías de aduanas, que detenga a políticos del PP y que estorban a María no es lo normal. Que todo es normal. Y si no, pues venga, ya vendrá la Pantoja y si no la Prisler para entretener al personal. Eso, esa costumbre de comulgar con ruedas de molino, se inauguró el 11M. La noche en que empezaron a mentir el 11M. Y hubo una persona, Fernando Mujica Goñi, que solo 40 días después descubrió y demostró que toda la versión oficial mantenida por el infame gobierno del PP y organizada por la infame oposición del PSOE, orquestada por los infames servicios secretos españoles y las infames cloacas del Estado español, habían perpetrado el mayor engaño, la mayor estafa de nuestra historia. Lo hizo una persona, mejor dicho, lo hizo un periodista, que naturalmente no ha sido premiado, que no ha sido alabado por el rey, que no ha sido agasajado por Soraya, que no le han dado ninguna televisión, ni ninguna radio, ni ningún premio. Creo que le dieron un premio a su pueblo en Navarra poco antes de morir, porque estaba el hombre ya muy mal. A este no le han dado ni premios ni honores, pero ha sido el periodista más importante de la historia moderna de España, si no de toda ella. Y en España hay dos posibilidades. Puedes ser una persona decente y morirte como Fernando Mujica, o puedes hacerte rico, petrolero o simpatizante, mejor dicho, publicista de Podemos, y mentir todo el tiempo. Entonces te dan el premio Príncipe de Asturias. Pero en la vida a veces hay que elegir. O eres decente o eres millonario. Fernando Mujica, por suerte para el periodismo español, se ha muerto decente, se ha muerto héroe. Mientras otros, se morirán ricos, pero villanos. Y hay una diferencia. El periodista Fernando Mujica ha fallecido a los 69 años tras sufrir un cáncer. Mujica, además de ser uno de los grandes reporteros y fotógrafos de guerra de nuestro país, pasará a la historia por su trabajo en el 11M que marcó un antes y un después en su carrera y en el periodismo en nuestro país. El 23 de abril, 43 días después de los atentados, publica el reportaje Los agujeros negros del 11M, título que daría a pie una serie de piezas fundamentales para entender qué hay tras los atentados. Fernando Mujica explicaba así su investigación periodística. Se están jugando dos, en mi opinión. Dos partidas de ajedrez. Una partida de ajedrez es el atentado y otra partida de ajedrez comienza en el minuto uno después del atentado, cuando una serie de gente importante entrelazada y de mandos policiales se preocupan profundamente de crear una realidad virtual para convencer a una opinión pública de que los malos son estos. Eso es lo que ha dado lugar al juicio y ahora se está viendo que está basado en hechos que son absolutamente falsos. Por tanto, para mí hay dos partidas de ajedrez importantes. Yo puedo decir que un importante miembro del gobierno anterior me dijo por dos veces y muy seriamente, habéis tenido suerte, tú has tenido suerte, Fernando, de quedarte en la cáscara del huevo, porque si hubieras entrado dentro de la cáscara hubieras durado vivo menos de 24 horas. Ministro importante del gobierno anterior. Yo he tenido el honor de sentarme en el banquillo con Fernando Mújica, Pedro J. Ramírez y Casimiro García Badillo, que antes de ser director, prologó el libro que demuestra que es mentira. Lo que dice la versión oficial de la goma 2, eco y vale ya, que había estallado en los trenes. Mintieron con el asma del crimen, mintieron deliberadamente. Cuando por fin se consiguió hacer una pericia, pensando que no encontraban nada, se demostró que era titadín. Lo que dijo la policía, nada más llegar, esos titadín con cordón detonante, es decir, con un elemento que amplifica la explosión, que la hace mayor, que pudo ser también un explosivo militar, SEMTEX, pudo ser. Se demostró. Y el libro Titadín, de uno de los científicos que lo hizo, estaba prologado por Casimiro García Badillo. Luego lo hicieron director y se olvidó del 11M. Hablaba de atentados islamistas. Debe ser que últimamente el islam está en la cuesta de las perdices. Pero al margen de eso, yo tuve el honor de estar sentado en el banquillo por Fernando Mújica, acusado por los mismos que habían puesto las pruebas falsas. Porque después de salir impunes en su fechoría, en el juicio que mandó 40.000 años a la cárcel a un moro, que estaba por lo visto en cuatro vagones a la vez, es un moro mágico, es un moro, vamos, es un moro extraordinario, no es un moro. O sea, es un santo, es un moravito, es un genio. En cuatro, poniendo mochilas en cuatro vagones a la vez. Y lo vieron dos testigos que no estaban allí. No me digan que el milagro no es extraordinario. Sobre todo cuando se lo zampan jueces corruptos, fiscales infames, policías miserables, y jueces que tragan lo que haya que tragar para ascender. Y ahí estuvimos en el banquillo. Ganamos, ganamos, claro, después de años de martirio. Ahí está mi libro de linchamiento. Han sido años, desde el 11M, perseguidos los pocos que hemos mantenido que todo lo que han contado era mentira. Mentira total, infame, criminal, infecta, que además se ha acostumbrado a España a callar, a obedecer sabiendo que lo que se dice es mentira. Pero todo empezó con Fernando Mújica. Que en el diario El Mundo, en el primero de los textos, el día 23 de abril, decía esta frase. Durante el 11M y en los días posteriores se manipularon informaciones, se desviaron pistas, se ocultaron datos vitales para el esclarecimiento de los hechos. Son los agujeros negros de unas jornadas que cambiaron de una forma drástica e imprevisible el rumbo político del país. Las flagrantes incongruencias de lo que hasta ahora se ha conocido deben dejar paso a la exigencia ineludible de que se llegue hasta el fondo de la verdad de todo lo que sucedió. No se ha llegado hasta el fondo y ha muerto Fernando Mújica. Pero todo lo que han hecho en el 11M, policías, jueces, fiscales y gobiernos del PP y del PSOE, es mentira. Es una mentira. Se va a estrenar una película francesa, Una verdad incómoda, que demuestra la inocencia del Moro condenado a 40.000 años de cárcel. Y lo van a soltar más tarde o más temprano a lo mejor un gobierno de Podemos porque es moro. Por supuesto, todos serán confidentes de la policía, de la Guardia Civil o del CNI. Esta es la gran tragedia de España. La tragedia de España, siendo grave, no es que matarán a 200. Es que haya 47 millones que se tragan la mentira. Porque ¿para qué te vas a poner? ¿Para qué vas a discutir? Si no hay nada que ganar. El muerto al hoyo, el vivo al bollo y la mentira en el shot. Esta es la realidad. Ayer conocemos que unos mandrias que deberían estar en la cárcel, golpistas catalanes, han hecho una constitución donde se prohíbe el uso del español a los menores de 40 años. Pero bueno, esto no puede ser. No puede ser, claro que es. ¿Y quién paga eso? Nosotros, todos los españoles. ¿Por qué? Porque quiere Mariano y Montoro nos agobia y nos insulta y nos injuria y si no nos detiene, sobre todo si eres del PP. Menos mal que no soy del PP, si no me veía otra vez en el banquillo como con Fernando Mújica. Esta es la realidad. Vivimos en un país que se ha acostumbrado a que le mientan y a buscar lo más cómodo. ¿Qué es lo más cómodo? Pues pensar que Podemos no es una banda de desarrapados, infectos, corrompidos por Venezuela, cobrando dinero de todas partes, menos, por supuesto, de sus afiliados, a punto de tomar el poder porque Mariano los ha inventado. las televisiones de Mariano, Podemos no es nada. Podemos ser el 1% o el 2% de intención de voto en intereconomía. Podemos es el 20% de intención de voto en la 3 media a la sexta. Esa es la diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Mariano, Rajoy, Brey. Los separatistas catalanes dieron un golpe, proclamaron la república, hicieron un referéndum. No les ha pasado nada. El otro día recibió con gran simpatía, con un cariño extraordinario al cocomocho, al golpista, el de la fregona en la cabeza, Mariano Rajoy como un amigo de toda la vida. Ya han llegado a un acuerdo para no ir ni al constitucional a quejarse. ¿Y sacan una nueva constitución? Falta proclamar la eutanasia para todos los nacidos fuera de Cataluña y dentro a los que voten a Ciudadanos también. Pues hablaremos con los jueces, dirá Mariano, mientras se fuma un puro. Y ojo, 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 que ahora ha descubierto otra cosa Mariano con tal de eludir su responsabilidad. O sea, además de no hacer nada con la fiscalía, es que además ahora no va a hacer nada con la diplomacia. ¿Y eso cómo se hace? Pues poniendo a nadie a hacer algo. O sea, dos Panzer Divisiones, o sea, la Corazada Brunetti y la Bripac de la diplomacia, una tal Isasi y una tal Basols, pues la va a mandar Mariano a Europa para acabar con el separatismo catalán. Bueno, en Berlín están temblando. Los de Dinamarca han huido a Groenlandia para hacer sus series célebres. O sea, en París ya no queda nadie, se han ido todos a Londres por los impuestos y porque vienen las Panzer Divisionen de Mariano un Rajoy. O sea, se puede ser más mamarracho, pero es muy difícil, ¿eh? Supongo que se puede, pero desde luego mamarrachadas, fruto de la cobardía más atroz y la desvergüenza, por supuesto garantizada por esa mayoría infecta mediática que padecemos, como la de este gobierno nunca. O sea, hemos tenido más tontos en el gobierno, porque lo de que la tierra pertenece al viento, de Zapatero, eso es insuperable. O sea, nadie ha dicho semejante gansado. Nadie. O sea, que la tierra pertenece al viento, no pertenece a nadie, dijo. Y a continuación dijo, pertenece al viento. Esto, esto, Zapatero, nadie, nadie lo superará. Nunca. Ahora, de cara dura, a la hora de esquivar sus responsabilidades, lo de Mariano Rajoy bate todas las marcas a vidas y por haber. Hubo un presidente de la Primera República Española, don Están Islao Figueras, que harto de que le hicieran la cama. En el Parlamento salió un día de las cortes, se fue a la estación de Francia, cogió el tren y se largó a París. Y un día después mandó un telegrama que ponía, llegué bien, saludos Figueras. Bien, pero al menos huyó. Fue él el que huyó. Lo que no hizo fue quedarse y mandar a otros que huyeran. Ese es Mariano. El gobierno en funciones envía a Europa y a Estados Unidos a la diplomática María Varsols y a Cristina Isasi del gabinete de Rajoy para frenar el independentismo catalán. Ayer mismo conocíamos el proyecto de constitución catalana entregada a Forcadell que da al español un estatus jurídico especial y solo permite utilizarlo a los mayores de 40. Mientras, Puigdemont pronunciaba una conferencia en Londres, ciudad que visitaba también el ministro de Justicia en Funciones, Rafael Catalá, que ante la prensa española criticaba la visita del titular de Exteriores británico a Gibraltar. Bueno, me alegra de que al menos haya aparecido porque ayer yo manifesté mi preocupación por la ausencia de dos presencias físicas necesarias en España. El bebé de Vescanza, que desde que dijo que no podía soltarlo no ha aparecido en público, yo espero que no tenga la escarlatina, y el ministro de Justicia, que desde que la Fiscalía denunció como ilegal la detención del alcalde de Granada por la propia policía del gobierno del PP, porque es que no se había querido ir en enero, y entonces lo detuvieron en abril, o sea, porque el PP actúa así. Y entonces la Fiscalía dijo, se han conculcado los derechos de ese señor, todos resultados. Digo, bueno, ahora va a venir el ministro de Justicia, dejará las tragaperras de donde procede, y va a hacer justicia. Huyo, hace semanas que no ha aparecido, y ha aparecido en el extranjero hablando de Gibraltar. Ojo, 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 que lo próximo va a ser hablar del Estrecho de Berín. ¿Eran realmente mongoloides los que pasaron el Estrecho de Berín? ¿En qué dirección lo pasaron? ¿Iban de Asia a América o de América a Asia? Ya verán, ya verán, o sea, este catalán cuando se pone es una fiera. Se puede ser cobarde, se puede ser lo que es esta gente del PP, que son la melibranquios de ponte a mí, ponte aquí, que no molesto. Venga, pues, ministro. Ahora, lo de justicia, o sea, que la Fiscalía diga, está deteniendo al Ministerio del Interior, ilegalmente, alcaldes del PP, por cargos infundados, conculcando sus derechos básicos. Lo dice la Fiscalía, en dos notas oficiales, y va el ministro de Justicia y se alarga. Héroes, es que son, es que son. O sea, el Jabato, el Capitán Trueno, Mariano y Catalá. Es que es una cosa, yo a veces me da miedo hasta dar las noticias de él, digo, es que se le está jugando. O sea, lo de José Tomás es una broma al lado de Mariano. Qué tío, qué fiera. No teme a la muerte. En fin, vamos ahora con los que no temen a la muerte, porque ya son cadáveres políticos. Por ejemplo, Sánchez. Pedro Sánchez convoca este viernes al Comité de Listas y a sus varones para cerrar el debate sobre su liderazgo tras la oferta de Podemos para ir en las listas conjuntas al Senado. Susana Díaz, que presentará a Sánchez como candidato en el Comité Federal de mañana, acusa a Podemos de querer enredar. Podemos y Izquierda Unida sufren su primera crisis a cuenta de la elaboración de las listas en Almería y Valencia. Gloria Marcos, de Esquerra Izquierda, deja la negociación al sentirse humillada por concederle el puesto número 6 de la lista. La decisión de Iglesias de situar al Esgemaz Julio Rodríguez al frente de la candidatura en Almería provoca una crisis en la formación comunista. Escuchamos a Rosalía Martín, de Izquierda Unida, y a Echenique de Podemos. Que quieren caer al mono a medio, que lo atraigan. Pero es una provocación. Es una provocación a la sena identitaria de Izquierda Unida. Desde mi punto de vista, son irrespetuosas. Creo que es evidente lo que digo. Pero es que además son minoritarias. Es lo mal que han llegado de Argentina a evangelizarnos. Quieren hacer el catalán idioma oficial y supongo que único de Aragón. Se habló castellano, entonces era castellano, no era español. Se habló castellano en el Valle del Ebro antes que en todo el Valle del Duero y del Tajo. O sea, antes que en Toledo, se hablaba español en Zaragoza. Castellano, entonces. Porque entonces era castilla. Lo dice el poema de Fernán González de Echenique, que es argentino, y además, si es de Podemos, será semianalfabeto, no lo habrá leído. Pero el poema de Fernán González dice, era castilla, entonces, un pequeño rincón. Bueno, pues de ese pequeño rincón, pasando por La Rioja, San Millán de la Cogolla, en fin, esos sitios estupendos, donde nace ese idioma tan extravagante que es el castellano, que es un idioma latino, pero con las vocales del vasco. Y en lugar de tener 10 o 12 vocales, 6 u 8, que es lo mínimo que tenían entonces, vocales claras, oscuras, etc., que era un follón para entenderse, los restos del latín, pues coge 5 vocales, A, E, I, O, U, al alcance de todos los bolsillos, y crea una lengua totalmente extraña, distinta a las demás, que corta como un cuchillo todos los romances latinos que se hablaban en España. En la antigua Hispania. Todos. Y como es diferente, bueno, pues gana. ¿Por qué? Porque es en la que se entendían. El tío de Gerona con el de Santiago de Compostela, el tío de Santander con el de Murcia, el tío de Sevilla con el de Baracaldo. Claro, era la lengua franca de los españoles, lo que sigue siendo hoy, además de una lengua universal que hablan 500 millones de personas, menos en Cataluña, donde como seas joven y la hables, se te cae el pelo. Es más, como tengas una tienda y pongas autoservicio, Pepe estás muerto. Te multan y te remultan. Y luego te injurian. Y luego en la TV3 te llaman terrorista y de todo. Eso solo pasa en España. España es el único sitio donde está prohibido el español. El único. O sea, que gracias, Mariano. Pero, sinceramente, lo del mono a medio me parece un hallazgo extraordinario. O sea, ni siquiera el argentino chenique es capaz de superar eso. Claro, él no ha tenido la formación cultural, popular de España. Podría haber dicho que no, que es el abuelito de Geir. Es como un poste indio. Ustedes han visto esos postes indios interminables, rectos. O sea, todos llenos de cosas que tienen ahí como condecoraciones. Pues es el gemado y uniforme. Claro, le quitas el uniforme y se te queda en el rejón. En fin. Bueno, mientras tanto, Mariano advierte, creo yo, que va contra Iglesias o contra Rivera. Conociendo a Mariano irá contra Rivera. Pero habla del paraíso, sin duda, donde vive. Y habla de Adán. No sé si en nombre de Eva, de la serpiente, de la manzana o de Jehová, que estaba allí, que es el que los echó. Por haber querido conocer el fruto del árbol, del bien y del mal, se os va a caer el pelo. A trabajar. Yo creo que Mariano no estaba, porque no ha trabajado nunca. Entonces, para mí que no. Pero tiene noticias. Y entonces habla contra los Adanes de la política. Adán, en castellano clásico, en español popular, Adán es un tío abandonado. Va hecho un Adán. O sea, Mariano en el vídeo. Parece que no se ha peinado nunca, que nunca le han afeitado, ni le han cortado el pelo. Pide el voto, que parece que te lo da. O sea, es una cosa penosa. Mariano. Bueno, pues Mariano habla contra los Adanes de la política. La verdad es que si no fuera presidente del gobierno de España, sería muy divertido. Mariano Rajoy advierte de la importancia de estas elecciones y del riesgo de llevar a España a una situación de miseria provocada por los extremismos durante la Junta Directiva Nacional del PP. Dice Rajoy que estas elecciones van en serio, que lo más urgente es constituir un gobierno sensato y razonable. El presidente en funciones advierte de nuevo de los Adanes en política. Y no es tan fácil gobernar. Hay algunos que piensan que con ellos empieza todo, que son los primeros hombres puestos por Dios en la tierra y que nada bueno hubo antes que ellos. Pues desconfíen ustedes de esos. Yo creo que este estaba entre los ángeles que dijo Jehová. Jehová, ¿eh? No Dios. Jehová. Hay un ángel que eche a estos. Han metido las narices donde no debían, que van desnudos. Una vergüenza. Pues yo no voy. A mí me da vergüenza. ¿Qué sabían los pobres? De que esto era pecado. Si es que si no se les avisa, para mí que eso es un eximente. Dijo, pues no sé, el ángel caído, supongo que después caería. Y buscaron a un ángel que estaba durmiendo y encontraron a Mariano. Mariano, que hay que echar a estos. ¿Y qué es lo que han hecho? Dijo Mariano. Pues es que han querido, han querido saber, conocer el árbol, el fruto, el bien y el mal. Eso no está bien. Dijo Mariano. Y los echó. Y se quedó en el paraíso y desde entonces comen manzanas todos los días. En fin. Vámonos con Iberia. ¿A dónde nos vamos, Sara? Pues nos vamos a cuatro paraísos importantes, porque son los cuatro estrenos que tiene Iberia, San Juan de Puerto Rico, destino al que vuela desde pasado mañana, Shanghai, Tokio y Johannesburgo. No está mal, ¿eh? Así que ya puede usted reservar sus billetes en Iberia.com. Bueno, ¿y los oyentes cómo pueden participar? A partir de las 9 y 10 estará Alba Rivera con nosotros, Adán Rivera, podríamos decirle también. Bueno, no mal que hoy no viene Eva Levy, si no teníamos encuentro en el paraíso. Bueno, pueden llamar y dejarnos sus preguntas en el 91-409-0503, 91-409-0503, o también en nuestra cuenta de Twitter, es la manana de FJL. Entre los que participen, sorteamos un lote de productos. Rola, que se llevó ayer Pilar Roure, de Murcia. Me alegro, me alegro profundamente. Un paparajote, además de oro, de regalo, que lo recibí, y lo guardaré en el corazón. Los paparajotes me los he comido. Muy buenos, muy buenos son los paparajotes. Como se entere Mariano de los paparajotes, no deja ni uno. Vamos a la tertulia. Es la mañana de Federico, con Federico Giro.